... Buenos días, como no puede ser de otra forma, yo también me uno a esta iniciativa, la Semana de la Poesía, no solo el Día Mundial de la Poesía, nosotros desde la Concejalía de Cultura y desde la Biblioteca Municipal Francisco Tudela hemos decidido crear una semana completa, ya lo ha hecho mi compañera Rocío, Rocío Marcos, Concejalía de Cultura, lo ha hecho mi otra compañera, Dolores Loli, la responsable de la Biblioteca Municipal y por supuesto yo también lo quiero hacer y lo quiero hacer con un poema de Mario Benedetti que se titula Corazón, Coraza y dice así Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas esas imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte amor, tengo que amarte aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Hola a todos, con motivo del Día de la Poesía me sumo a la iniciativa de la Biblioteca de Villacarrillo y entonces voy a leer las estrofas de un poema de Miguel Hernández, de La Nana de la Cebolla. He elegido precisamente este poema porque considero que es un canto a la esperanza. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma, al oírte, bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Este poema se llama Aceitunero, de Miguel Hernández. Andaluzas de Jaén, Aceitunero altivo, de quien me llaman, quien, quien levantó la nida. No nos levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura. Y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivocano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano poderosa de su viento. ¡Adiós! El día de la poesía voy a leer un poema que me gusta mucho de Isma Chacó, de su poemario, Antología de la herida. El poema se llama El hilo. El hilo. Se rompió el hilo que tensábamos juntos, pero no provocó el uso, la fractura, ni la fuerza con que tiraba cada uno de su cabo, ni siquiera la traición, ni el orgullo, ni las miradas cosidas a la espalda. No se enredó en un filo de tijeras, ni buscó otra urdimbre, ni otro telar. Sencillamente, dijo de soportar las embestidas.